Gente que ve Pepe Sofis, ¿cómo están? Los saludo con gusto desde North Hollywood, California. Acá andamos, como siempre, pues, diciéndoles lo mejor y poniendo nuestro granito de arena en esto de presentar talentos y nueva música en el mundo del regional mexicano. Los saludamos con mucho gusto, repito, acá en North Hollywood, donde es nuestra casa, y hoy estamos recibiendo por primera vez a un compa, pues, de una dinastía sonorense, ya por todos conocida, son varios de su familia los que han destacado, pero ninguno como su padre. Aquí está conmigo el hijo del Chaca, Sergio, el hijo del Chaca, pues, es hijo de Sergio Vega, pero lo conocemos como el hijo del Chaca y está aquí en Pepe Sofis por primera vez. Mi compa... ¿Qué dice mi compa Pepe? Ah, aquí contento. Este, me lo quisieron presentar, pero no se necesitaba presentación. ¿Estás igualito, tu papá? No, gracias. ¿Te parece bastante? Siempre te lo han dicho, me imagino, ¿no? Siempre me dicen a donde quiera que vamos y llegamos, siempre me dicen eso. Y tu nombre, además, es Sergio. Sergio. Bueno, la gente sí me conoce como Sergio, ¿no? Pero en realidad soy Jesús. Ok, pero pues todo el mundo... Todo como Sergio. Como Sergio. Oye, viejo, ¿tú eres originario de qué lugar de Sonora? Yo soy 100% yaqui, soy de Hornos. Hornos, órale. Hornos Sonora. Por allá viven también este Cornelio, familia tuya, ¿no? Sí, ellos viven en un obregón. Por ahí están en un obregón. Órale, viejo. ¿Cuántos años ya de carrera? No sé por qué no me había tocado que nos encontráramos. ¿Hace cuánto que andas cantando profesionalmente, este, carnal? Bueno, de lleno, de lleno, tengo como, ¿qué será? Como un año. Ah, poquito, entonces... O sea, anduve trabajando, ¿no? Un tiempecito por ahí como unos ocho años, pero andaba, pues, tranquilón, ya sabe ahí que más privadita la cosa. Sí, digamos que practicando para la hora en que ya la gente vaya a decir, el hijo Sergio Vega, a ver, ¿qué tal canta el vato? Ya traerla más o menos ya bien, ¿no? Exactamente, algo así. Así fue la idea. Sí, está bien, porque, pues, es una responsabilidad muy grande, aunque hay mucho talento en tu familia, sin duda. Pues, Sergio Vega es el que más alto ha llegado. Sí, la verdad que sí. Y, pues, dice, bendito sea Dios, yo pienso que me dejó muchas puertas abiertas y muchos amigos. Porque donde voy llegando me van tratando bien y siempre me cuentan anécdotas, anécdotas de él, ¿no? Que me dicen, oye, pues, yo era amigo de tu papá, mira, me tocó convivir con él y esto. Era bien carrilla de amada, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿ustedes también te la cotorreaba con ustedes? ¿Cómo es el recuerdo que tú tienes de tu padre, Sergio Vega? ¿Cómo era el vato? De mi papá, fíjate que no teníamos una relación como de padre e hijo, más bien éramos como amigos. Yo empecé con mi papá, tenía como unos 12 o 13 años. Empecé a ir a las giras con él. Y, pues, ya te vas a imaginar, ¿no? Cuánta vagancia no miré, todo lo que anduve viendo ahí. Tenía una relación muy bonita con él, de amigos. Siempre echándonos carrilla y yo pienso que siempre hubo un respeto de papá. ¿Y te daba lecciones, así, digamos, platicando o nomás te dejaba observar y fuiste aprendiendo de lo que veías? Sí, aprendí de lo que miraba, pero aparte también, pues, en las pláticas con él, ¿no? Platicaba mucho. De hecho, tengo una anécdota que una vez me preguntó. Me acuerdo que estábamos en Obregón, se estábamos tomando unos tragos. Y no sé qué traería porque yo lo sentí como que andaba como preocupado o algo así. Porque en la plática que teníamos, de hecho, estábamos solos. Y me dice, oye, mijo, ¿y tú? ¿Cuándo vas a cantar? Pero, pues, yo estaba plebe. Tenía, si mal no recuerdo, tenía como unos 15, 16 años. Y me dice, ¿cuándo vas a cantar o cómo está el rollo? Y ya le digo, no, pues, no sé, a lo mejor más adelante. No, es que empieza de una vez. Me dice, si yo hago falta, después de mí, ¿quién va a seguir? O sea, yo lo que he batallado, me dice, ¿quién va a seguir con esto? ¿O se va a acabar y se va a acabar? Entonces, me dejó pensando. Nunca supe qué traía en ese momento por qué me estaba diciendo eso. Porque sí lo notaba como un poquito triste o algo así. Ok. Entonces, ¿tú qué eres? O después ya cuando, pues, sucede lo de la muerte de él, empezaste a atar cabos y a lo mejor eso te quiso... Entonces, se te quedó como, ah, caray, a lo mejor él presentía. Sí, es algo que tenía muy presente yo la plática que tuvimos ese día. Entonces, yo dije, ¿por qué me lo decía? O sea, como a lo mejor... Eso se me vino a la mente, ¿no? Dije, a lo mejor presentía algo y por eso me estaba diciendo eso. De las canciones del Chaca, ¿cuáles son las que más te piden en tus tocadas? ¿Y cuál personalmente es la que más te gusta a ti? Las tocadas, fíjate que me piden... Cuando hablamos de corrido, me piden el ayudante. Me piden, cuando el sol salga al revés, me piden quién es usted, la número 20, la ladrona... O sea, hay mucha variedad. Depende, también es por zona, ¿no? Porque cuando se trabaja, por ejemplo, que me ha tocado trabajar por los rumbos de Sinaloa, pues ya ve que le gustan mucho los corridos. Ahí, pues, es como un poquito más de corrido. Y ya cuando trabajo, lo que viene siendo para el sur... Más las canciones. Sí, más lo que fue de banda. Y a ti personalmente, ya sea famosa o no famosa, ¿cuál es la rola que más te gusta a ti del Chaca? A mí me gusta mucho el ayudante, me gusta la ladrona. Es que, pues, la verdad, es la mayoría de las canciones, ¿no? Sí, se la pensaba bien para elegir el repertorio. Sí, la verdad, pues, hasta la fecha todavía las escucho y se me sigue... Se me enchina la piel. Vale. Y tienes tú esa hambre de lograr destacar o de llevarte los aplausos que a lo mejor le faltaron llevarse a él, porque, pues, fue una carrera interrumpida, lo de Sergio. A pesar de que tenía muchos años cantando, pues estaba en su mejor momento, pienso yo, ¿no? Sí, es lo mismo que pienso yo, compadre, porque yo pienso que estaba en el escalón perfecto para pegar el brinco bien, ¿no? Porque la verdad, cuando empezó a grabar con banda, pues ya ve que trabajó mucho con Orteño, pero cuando empezó a trabajar con banda fue cuando despuntó, se iba a conocer. Y los últimos discos que estuvo, pues, la verdad, fueron de temas muy buenos. Entonces, yo pienso que esto iba muy recio hacia arriba. Ajá. Entonces, tú tienes esa hambre, tienes esas ganas de chambear, porque esto, pues, requiere de 24 horas. Es una carrera... Ahorita que ya andas acá con el padrino, aquí con José Juan, y que te veo muy en serio en el, digamos, como en el Star System, requiere de un chingo de disciplina y de insistir, de verle la cara a cabrones y todo ese tipo de cosas. ¿Estás listo tú, PC, Pedro? Sí, claro, compadre, a eso venimos, a chambear y darle ganas. Y qué mejor de hacer lo que te gusta, ¿no? A veces sí es un poquito cansado y porque tienes que viajar o andas desvelado o lo que sea, pero, pues, la verdad, yo tengo muchas ganas de salir adelante y le agradezco a la compañía de Padrino Récord, a mi compadre José Juan, por creer en nosotros y aquí estamos, tenemos la camiseta bien puesta. Ah, bien. ¿Y tú no naciste entonces acá a este lado? ¿No es que seas ciudadano americano? No, yo soy 100% ya que... No, dale. Este... Hay muchas anécdotas de tu papá, yo creo que todos los días salía una, cada que lo conocía a alguien, pues, encontraba una anécdota porque era un vato muy especial, o sea, muy auténtico, muy inesperada sus reacciones y sus pláticas. Dicen que, este, que a la hora de, una de las veces que iba a sacar una visa que se peleó ahí con una persona y que le dijo que, no sé si romper el pasaporte o que le dijo, este, pues, no quiero volver y que le voy a dar 99 años, que le dio 99 años de castigo o algo así. ¿Tú te supiste una vez? Sí, la verdad que sí, no sé si se podrá decir al aire, ¿no? Tú dilo, tú dilo, aquí lo comodamos. Bueno, lo que pasó ahí, a lo que yo supe, lo que él me platicó fue que, no sé qué, tuvo un detallito ahí con un cónsul. Sí. El caso que le dijo que no le iba a dar la visa, cuando él iba bien seguro que sí se le iba a dar. Entonces, pues, así en pocas palabras, dice que volteó y lo miró y le dijo, ah, bueno, pues, vas y chingas a tu madre, entonces. Ajá. Y ese fue el detalle que hubo. Ah, ok. Entonces, por ese, ese fue en realidad el castigo que tuvo, ¿no? Ajá. Después pidió el perdón. Ajá. Y creo que cuando pidió el perdón, también ya, ya habían hecho unos arreglos que estaba bien y, y no sé cómo estuvo el movimiento ahí, que el caso que cuando llega le dijo, que le dice el cónsul, ya ves, pues, te dijimos que ibas a volver y que, ¿sabe qué? Dice que se le quedó viendo y se encabronó y volvió a decir lo mismo, pues, ve y chinga a tu madre otra vez. No, pues, bueno, era, tenía su, tenía su carácter así de, de indomable. Fíjate que, eh, no se trata de mí esta plática, ¿verdad? Se trata de ti, se trata de tu papá, pero, recordándolo, yo no tuve un trato personal con él, pero me escribía mucho, el Twitter era, pues, lo más famoso de redes sociales, lo que él llegó a tener, porque no asistía el Instagram todavía. Él sí tenía el Twitter. Y varias veces me escribía y me tiraba muy, muy, muy buena onda, porque a mí me tocó que sacaron la canción dueño de ti y no se promovió por alguna razón, nadie la había descubierto. Y me habló un amigo, que le mandó un saludo, que se llama Hugo Rosario, me habló y me dijo, oh, una canción, este, de Licky, que está ahí Sergio Vega, que se muñe de ti, que está muy buena, que la chingada. Y entonces ya habían, ya habían, la compañía ya habían mandado otra canción con Orteño, y yo le dije a los de Sony, le dije, esta es la buena, mi hijo. Le dije, vamos a reventarla. Y sí fue un chingazo, o sea, de aquí ya se enganchó Sergio Vega, eso es muy grande. Y entonces el vato como que siempre me mandaba mensajes, yo sé que tú fuiste el bueno ahí, y cuando vaya, el primer lugar que vaya, voy a ir a visitarte, y la chingada. Ahí está todavía el Twitter, la historia, pero no, nunca me tocó saludarlo en persona. Estuvo, pues fíjate, yo que anduve pegado con él, yo pienso que estuvo muy agradecido ahí, porque sí me tocó a mí en pláticas, yo en pláticas con él sí me sonó tu nombre, o sea, no te ubicaba hasta después, ahora hace poco en las redes sociales y todo ese coño. Así es, así es. Pero sí me tocó en pláticas que te mencionabas, de cierta manera. Sí, me tocó esa suerte de que, pues de darle la vuelta ahí y que ese tema, pues cuajara como cuajó, que fue pues de alguna manera un escalón grande para él en esto. Tú ya tienes un nuevo, un reciente disco que hiciste aquí con el Padrino Records, así llama tu compañía José Juan, el Padrino Records. El Padrino Records. Este, y están en las plataformas digitales. Sí, claro, todos nos pueden encontrar como el Hijo del Chaca, en cualquier plataforma digital, perdón, ahí estamos y, y con todo el favor de Dios, estamos esperando nomás que nos den un banderazo para volver a entrar al estudio, ¿no? Compadrino ahí con la banda, para que esperen algo nuevo. Está bueno, entonces, si ustedes lo van a buscar, búsquenlo como el Hijo del Chaca, porque pues Vegas, ahí ya sabemos que un montón, saludos a todos, pero pues para que se distinga, aquí está mi compa Sergio, que es el Hijo del Chaca, para cuando lo busquen en las plataformas, donde sea, o cuando lo vean anunciado en los eventos, es así, ¿no? Así es, compadre, así vamos a trabajar como el Hijo del Chaca. Ahí vamos a andar bien pendientes y espero para la próxima vuelta a traerle la banda, no alcanzo a llegar ahora. Ahorita me van a regañar ahorita la gente que le va a decir, no, que la chingada, que hubiera cantado, que la madre, pero yo estoy seguro que con el favor de Dios nos volvimos a encontrar y aquí le echamos duro y recordamos, pues, de las rolas de tu jefe y, pues, de las rolas que traes tú, pues, que son ya hechas para ti. La pasadera se llama una de ellas. La pasadera. Ajá. Sí, de hecho, de hecho, perdón, es un compromiso, en la primera vuelta que ande por acá me traigo a la banda y hacemos la fiesta. Nos traemos una botellita, algo, y aquí cotorreamos hasta que usted nos diga, ya váyanse, plebe, ya sola. Ya está. Por favor, un gusto. Ahí estamos. Un gusto y muchas gracias por la atención. Ya está, pues, aquí, este, reviviendo momentos con el Hijo del Chaca en Pepe's Office. ¡Suscríbete al canal!